En medio de un hecho de intolerancia, Luis Hernando Trillo fue golpeado por un controlador de espacio público, como se aprecian las imágenes que generaron diversos comentarios en redes sociales. Según el afectado, las diferencias entre los dos vienen desde hace rato. Luis Hernando laboró también en un tiempo como controlador de espacio público y conoce de este oficio. Indica que por ser trabajadores de la Alcaldía Municipal no les da el derecho de agredir a personas que como él se rebuscan el día a día. El hecho es de conocimiento del secretario de Gobierno Municipal y ante el caso manifestó. Bueno, la información preliminar que tengo es que ese ciudadano fue un ex controlador que fue retirado del servicio porque no había tenido un comportamiento correcto y que mantiene una hostilidad constante contra los controladores. Esto no significa que estoy avalando el comportamiento del controlador nuestro, sino que hay un incidente donde me dicen que inclusive previamente esta persona que fue agredida por nuestro controlador lo había agredido por lo menos con un cuchillo y ahí hubo una reacción. Entonces estamos investigando eso, que lo que no editan en las redes sociales es el momento en que ocurre el incidente previo que genera la reacción de nuestro controlador. Indica además que los controladores de espacio público ayudan a mantener el orden en ciertos puntos de la ciudad y el propósito no es generar malestar en la comunidad con su presencia. Gracias. Gracias.